Las alteraciones musicales son el sostenido, el bemol y el b-cuadro. Al principio de una partitura tenemos lo que se llama la armadura. En ella lo primero que vemos es la clave de sol y después nos dicen las alteraciones que hay en la partitura. En este caso, todos los sis de la partitura son bemoles. El sostenido sube un semitono al sonido de la nota que acompaña. El bemol baja un semitono al sonido de la nota a la que acompaña. El b-cuadro anula la norma general de alteraciones de la armadura en una nota del compás. Y en las notas de su misma altura que pertenecen al mismo compás. Salvo que introduzcamos un signo bemol o sostenido para recuperar la norma general de la armadura. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, el primer si tiene b-cuadro y deja de ser bemol. Pero inmediatamente después se le pone un bemol a la siguiente nota que también es si. Y recuperamos el si bemol de la armadura. Vamos a analizar el compás más difícil de la guerra de las galaxias. Lo primero, ver que en la armadura hay si bemol. Seguimos mirando y nos encontramos un tiri en el que el re es sostenido. Y no hay ningún re sostenido más. Nos despreocupamos. Después nos encontramos un do sostenido. Pero inmediatamente después queremos un do normal. Por eso, después del do sostenido, al do siguiente le ponemos un do b-cuadro. Y no hay ningún do más. Así que nos despreocupamos y seguimos el compás normal que tiene si bemol. Este es un tema que hay que pensar muy despacio y reflexionar. Si tienes cualquier duda, escríbeme al correo EDUCA. Adiós.